Hola a todos, voy a continuar con la lectura del libro Cuando despierte el viento de María Fernanda Heredia. Espero que les esté gustando mucho, recuerden que será un capítulo todos los días. Capítulo 3 Cuatro meses después de la expulsión y con muy pocas ganas, Josefina asistió al primer día de clases en su nuevo colegio. Era el año de graduación, el esfuerzo final, y aunque se propuso caminar lejos de los problemas y hacer todo lo posible por pasar inadvertida, Josefina no comenzó con buen pie. En la primera hora de clases se enfrentó con un compañero de aquellos que van por la vida con aires de gallito, y le exigió que no volviera a llamarla Mosquita Muerta. Kevin estaba acostumbrado a tener siempre la última palabra y aquella chica nueva no iba a intimidarlo ni a dejarlo como un fantoche ante el resto de la clase. Todo comenzó cuando el profesor Julián, tras dar la bienvenida a todos con sus habituales palabras rimbombantes, reparó en que el primer nombre de la lista no le sonaba familiar, y pidió a la nueva que se pusiera de pie. Josefina obedeció con cierta incomodidad por atraer las miradas de todos, y él la invitó a que se presentara. Díganos su nombre y el motivo por el que se ha cambiado a este colegio. Josefina Avelán, este colegio queda más cerca de mi casa que el anterior, eso es todo, respondió sin ninguna emoción en su voz. Kevin dándoselas de astuto, interrumpió y comentó lo extraño que le parecía que alguien se cambiara de colegio en el último año de la secundaria. ¿No le parece raro, profesor? Siempre hay gato encerrado. Había dicho, meneando su cabeza con arrogancia, y Josefina miró al techo para darle a entender que sus palabras le resbalaban. Anda, le dijo Kevin en tono jovial, cuéntanos la verdad, ¿te echaron del otro colegio por disciplina? ¿Por notas? ¿Te escondiste dentro del piano? ¿Robaste un examen? ¿Te embarazaste? ¿Secuestraste al gato de la directora? Hubo algunas risas y Josefina arreglándose con los dedos el flequillo, ignoró a Kevin, miró al profesor y dijo, ¿ya me puedo sentar? El profesor Julián asintió mientras levantaba sus manos frente a la clase para indicar que no quería discusiones. Con sus palabras anticuadas, se dirigió a Josefina. En nombre del colegio, te auguramos lo mejor. Esperamos que con esfuerzo, dedicación y perseverancia, alcances los más altos objetivos académicos y hagas amigos para toda la vida. Bienvenida. El profesor Julián debía tener alrededor de 30 años, pero hablaba como si tuviera 130 y parecía un diccionario de sinónimos. Todo lo que se pudiese decir en dos minutos, él con muy poco esfuerzo, lo resolvía en 15. Josefina respondió con una sonrisa forzada, una mueca en realidad. Tomó asiento e intentó no pensar en que era el primero de demasiados días en un colegio que, por decisión propia, pasaría por su vida sin dejarle ninguna huella. Cuando la clase terminó, Kevin se acercó a Josefina con gesto al tanero, se agachó, la miró y dijo Muy raro eso de que te cambies en el último año solo por la distancia de tu casa, ¿eh? Tengo buen olfato, chica nueva, y me late que mientes, aunque vayas de mosquita muerta. En la última frase, se aproximó tanto a Josefina que ella pudo sentir su aliento. Si había dos palabras que lograban llevarla fuera de sus límites, eran precisamente esas, mosquita muerta. Pudo hacer el esfuerzo de ignorarlas, pero conocía a los tipos como aquel. Si ella daba una mínima muestra de debilidad, estaría perdida. Se levantó sin medir su fuerza y la mesa cayó al piso provocando un estruendo. Al hacerlo, golpeó la rodilla de su compañero que armó tal escándalo como si se le hubieran roto tibia rótula y peroní. Josefina, ignorando su teatro, lo miró de frente y en tono firme le exigió No vuelvas a llamarme así nunca más, ¿me entendiste? El ruido alertó al profesor que dio media vuelta y se encontró con el incidente. Los hechos condujeron a Josefina a la oficina de la directora en el tercer piso del viejo edificio y ella la recibió con un irónico Usted va para el récord Guinness, señorita Belán. Aún no han pasado sus primeras ocho horas en este colegio y ya la tenemos por aquí con un escándalo. Perdone que no le tengamos listo su diploma. De pie, frente al escritorio de la directora, estaban el profesor Julián, Kevin y ella. Josefina escuchó la perorata sin bajar la cabeza y no dio señales de arrepentimiento. Intentó defenderse, pero cada vez que trató de hablar, la directora la mandó a callar y le advirtió Ha lanzado una mesa, ha lastimado a un compañero, es inadmisible. Josefina la miró enfadada y dijo, Kevin empezó, me faltó al respeto. El joven movió su cabeza para negarlo y la directora, que ya había escuchado su versión, intervino velando la sensatez. No sea tan susceptible, Josefina. Aprenda a diferenciar una ofensa de una broma inocente. Yo soy inocente, dijo Kevin fingiendo voz infantil. Ya está bien, que te conozco, advirtió el joven la directora. Después volvió a su tono serio y se dirigió a Josefina. Quizá no ha tenido tiempo de leer la documentación que le entregamos el día en que se matriculó. Este colegio tiene normas y no toleramos la violencia. Usted misma y sus padres pertenecen ya al grupo de chat del colegio en el que todos intentamos compartir información que nos ayude a generar una convivencia saludable. Y déjeme que le aclare algo. Nosotros, como la mayoría de instituciones serias en esta ciudad, no recibimos alumnos el último año de secundaria y con usted hemos hecho una excepción. No haga que nos arrepintamos. Josefina, no soportaba que le cargaran con el peso de te hemos hecho un favor. Miró a la directora e intentando que su tono fuera claro le respondió. Ustedes hicieron una excepción y para eso mis padres pagaron todo el año por adelantado. Esa también es una excepción. Eso exaspero a la directora que respondió airada. Es una práctica legal y habitual y como ya veo que está interesada en los procedimientos, le confirmo que su falta de disciplina constará en su expediente. Una más y nos obligará a abrirle las puertas del colegio para que no regrese. Ahora le recomiendo que reflexione, que pida disculpas a su compañero y que vuelva a su clase. ¿Que pida disculpas? Claro, es lo que corresponde. Usted lo agredió. Kevin es una sonrisa de satisfacción, pero Josefina no estaba arrepentida y no se disculparía. Lo único que queremos es que haya armonía, añadió la directora. Pedir disculpas y perdonar son dos maneras de alcanzar esa armonía. Los tres la miraban con impaciencia y Josefina se sintió acorralada. No se disculparía. No podían obligarla. Entonces ocurrió lo inesperado. Una ráfaga de viento empujó la ventana del despacho e hizo que ésta se abriera con fuerza. Las cortinas volaron como fantasmas, oyendo despavoridos y la falta de la directora se levantó dejando al descubierto unas piernas rotundas y unas enormes calzones blancos. El profesor Julián Atolondrado no supo si tapar sus ojos o ayudar a su jefa que no atinaba a bajarse la falda o a cerrar la ventana. Kevin se llevó la peor parte porque el viento logró volcar la bandera nacional que estaba junto al escritorio de la directora y recibió un palazo que le abrió una brecha en la ceja. Mientras todo esto ocurría, Josefina permanecía de pie, rígida, esbozando una sutil sonrisa. Tan pronto lograron dominar la ventana, la directora trató sin éxito de arreglar su falda y su peinado y pidió a Agustia del profesor que llevase a cabina a la enfermería. ¿Y tú qué haces ahí como un pasmarote? Le dijo a Josefina muy enérgica, pasando del usted al tú sin escalas. A tu salón de clases y ni una palabra de lo que ha ocurrido. Josefina salió al cruzar el patio cubierto de hojas de eucalipto, sintió que el viento revoltoso jugaba con su cabello largo. Pensó en Ana Lucía. Si ella hubiera estado ahí, se habría reído también de la cena y un segundo después le habría advertido bronca el primer día. Estás imparable, ¿eh? ¿Cuántas veces tengo que decirte? Antes de explorar y de explotar, respira y cuenta hasta diez. —¿Qué querías que hiciera? Me dijo Mosquita Muerta. Respondió en voz bajita Josefina sin darse cuenta de que un compañero caminaba detrás y la había escuchado. Era un chico alto, de anteojos, con unos dientes perfectamente alineados que delataban una larga y costosa ortodoncia. Pensó que las palabras iban dirigidas a él y le contestó. —Te llamó Mosca Muerta porque Kevin es así. Le gusta dárselas de loboferos. Si quieres un consejo, mejor aléjate de él porque si te cruzas en su camino tarde o temprano saldrá a trasquilar. Joséfina miró a su compañero del que ni siquiera sabía el nombre y tuvo ganas de decirle —A ver, dientes de piano, él puede creerse el lobo de la historia, pero ¿a ti quién rayos te ha dicho que yo soy la oveja? Bueno, me parece una historia muy apropiada, muy bonita, que espero que les esté gustando y que mañana no se pierdan el capítulo cuatro. Buenas noches, que descansen. Gracias por escuchar.